Somos lo que hay, grabamos felicidad, somos lo que hay Somos lo que hay, grabamos felicidad, somos lo que hay Somos gitaros, pero han dicho algo muy bonito, vamos A las doceñas se debían de la virgen y se guardaban, que bonito, y honraban a la casa, a la familia, a los gitano Yo un llamamiento a los jóvenes, aprended, aprended porque la juventud se está yendo por otros terrojeros Pero no perdáis la esencia del gitano, amigos míos Bueno, necesitamos mantener nuestra sangre gitana y honrarnos los unos a los otros más que la sociedad nos quiere apartar Pero yo digo algo, aquí sigue permaneciendo la etnia, como nos dicen, fuera, gitana, a mucha honra Levantad nuestras cabezas, somos gitanos y mantenemos nuestras traduciones Y nadie nos va a quitar, vamos a mantenerlo Y por eso, como es bueno, me lo paso por encima ¡Arriba! Y desde la cañiz, ¿cómo es? ¡Reportajes, policía! ¡Grabamos, policía! Nuestra historia comenzó con la luz y un nuevo día Se cruzaron las miradas y cambiaron nuestras vidas Hoy le doy gracias a Dios Si mil veces yo naciera, mil veces te elegiría No necesito nada más, no tengo todo al despertar Soy navegante y en tus sueños no me importa, no juegas Tengo miles de razones pa' querer Tengo miles de razones, de tantos mil lejos, hombre Solo con mirar, tus ojos salen de mi alma, sueño, mora y con mi amor Recuerdo las madrugadas viendo amanecer el día Nuestra historia como un cuento que Romeo escribiría Y aunque soplaron los vientos, solo yo tengo la dicha De dormir entre tus brazos, despertando en tus caricias No necesito nada más, no tengo todo al despertar Soy navegante y en tus sueños no me importa, no juegas Tengo miles de razones pa' querer De tantos mil lejos, hombre Solo con mirar, tus ojos salen de mi alma, sueño, mora y con mi amor Tengo miles de razones, de tantos mil lejos, hombre Tengo miles de razones, de tantos mil lejos, hombre Tengo miles de razones, de tantos mil lejos, hombre Tengo miles de razones, de tantos mil lejos, hombre Solo con mirar, tus ojos salen de mi alma, sueño, mora y con mi amor Recuerdo las madrugadas viendo amanecer el día Nuestra historia como un cuento que Romeo escribiría Y aunque soplaron los vientos, solo yo tengo la dicha De dormir entre tus brazos, despertando en tus caricias No necesito nada más, no tengo todo al despertar Soy navegante y en tus sueños no me importa, no juegas Tengo miles de razones, de tantos mil lejos, hombre Tengo miles de razones, de tantos mil lejos, hombre Solo con mirar, tus ojos salen de mi alma, sueño, mora y con mi amor Tengo miles de razones, de tantos mil lejos, hombre Tengo miles de razones, de tantos mil lejos, hombre Solo con mirar, tus ojos salen de mi alma, sueño, mora y con mi amor Tengo miles de razones, de tantos mil lejos, hombre Solo con mirar, tus ojos salen de mi alma, sueño, mora y con mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo miles de razones, de tantos mil lejos, hombre